Martín Lusto. ¿Estás bien? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Estuviste en Jujuy. Estuve en Jujuy, sí. Hoy hubo una cumbre de Juntos por el Cambio, estuvo reunido el PRO. Y ahí hay una declaración de Mauricio Macri acerca de cuán representativas fueron estas elecciones en las provincias y estas tres provincias o no. Macri dijo que no eran demasiado representativas. ¿Qué significa para vos esta frase de Macri? Me parece que lo que él dijo fue que no eran representativas porque además eran provincias feudales. Primero, mientras en el PRO están tratando de apaciguar los ánimos y creo que el expresidente dice que en el PRO tienen que trabajar de manera más consensuada, me parece una mala declaración hacia adentro de Juntos por el Cambio. Porque me parece que es lesiva para lo que ocurrió en Jujuy y lo que ocurre en Jujuy. ¿Pero se referiría a Jujuy Macri? Dijo las tres elecciones, ¿no? Yo lo que escuché es que dijo que ya va a llegar la libertad a esas tres provincias. Primero, la libertad llegó con un candidato a La Rioja y lo único que facilitó es el triunfo de la casta y de lo que ya estaba, ¿no? Que continuara lo mismo en La Rioja. Entonces, fue funcional, fue funcional. Ahí discutimos política. Es probable que cuando dividís gana el oficialismo. Pero, digamos, Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, se vio beneficiado cuando el peronismo se dividió con masa. Es decir, podrán gustarte, pero está en la política. Diego, está claro que son las reglas del juego. Lo que pasa es que es difícil decir que uno trabaja en contra de la casta y facilitar una reelección y además llevar a un candidato que por prosapia familiar pertenece. Pero no importa, pero volvemos a lo otro. Yo creo que no es una declaración que contribuya a la tranquilidad de Juntos por el Cambio, mientras el PRO está teniendo esos ruidos. Pero además de eso, yo estuve en Jujuy. No, quiero repreguntar, ¿se habrá referido Macri a Jujuy o más se habrá referido sobre todo a La Rioja? Se dijo las tres provincias, ¿no? Porque vos supones que descalifica o minimiza el triunfo del radicalismo en Jujuy. Quiero creer que no, porque además yo te digo lo que yo vi en Jujuy y lo decía muy bien Morales, que en Jujuy el PJ le había hecho creer a los jujeños que la provincia era inviable y que cuando se sintió sin herramienta para mejorar la calidad de vida le dio el Estado a un para-Estado, a Milagro Sala. Y que eso es lo que pasó en Jujuy. Y la verdad que el gobierno no solo restituyó el orden, el orden económico, porque ya Jujuy no tiene más déficit, sino que tiene superávit, el orden del Estado, y además empezó a desarrollar la provincia en cuestiones que antes no tenía. El mundo de los renovables, crear escuelas, o el mundo del litio y el cannabis medicinal. Entonces yo lo que vi es una provincia que no solamente le ganó al peronismo después de 32 años, porque no solamente hay que ganarle, sino que hay que gobernar y volver a ganarle, sino que le vuelve a ganar ahora, después de dos mandatos de Gerardo, con una reforma constitucional que entre otras cosas va a eliminar los piquetes, que ya se eliminaron, pero constitucionalmente ya no se va a poder cortar calle. Va a eliminar los fueros, va a eliminar a la reelección indefinida. Entonces la verdad que decir que Jujuy es una provincia feudal, me parece todo lo contrario, que salió de ahí. Entonces me llama la atención la declaración, porque me parece que mientras el PRO tiene ruido, lo que no debería el expresidente es contribuir con declaraciones a lesionar juntos por el cambio. Pero es notable algo, vos, en la misma sintonía que Gerardo Morales, volvés a poner el foco, el problema está dentro del PRO, con el radicalismo no hay problema. Es así y en tal caso, ¿para qué atizar el fuego mencionando a Macri y sus declaraciones? ¿Cómo para qué me preguntaste? Bueno, está bien, pero lo que digo es, o abren o cierran. Yo lo que digo es que ese tipo de declaraciones no ayudan. Esto es un clásico, hacer silencio 3, 4 segundos. No sé cómo funciona el que es el experto. Hay que supe eso sobre que viene una gran pregunta y quizás venga o quizás no. No, vos sos, además de conductor, sos psicólogo, así que calculo que usarás bien. No temáis, no temáis. Hay algo de fondo, que es, por repetitivo no deja de ser cierto, que en Milley empieza a medir, lo primero era un personaje pintoresco y después se fue poniendo seria la cosa y tiene votos que le muerde al kirchnerismo y también le muerde a Juntos por el Cambio. La crisis económica supone uno aceleró esta cosa de, che, ¿quién es? ¿qué va a ser? Se me derrite el dinero mientras otros eligen. Parece que quedara lejos agosto. Insisto, ¿no debería cerrarse más rápidamente la disputa en Juntos por el Cambio con un plan claro, con basta de declaraciones? ¿No debería ser más clara la oferta electoral? Sí, yo coincido con eso. Por eso digo que las declaraciones que contribuyen o que traen ruido no me parecen beneficiosas para el espacio ni para la claridad que tenemos que tener hacia afuera. Dicho esto, nosotros tuvimos una reunión de economistas con un consenso muy grande acerca de qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Después en la implementación, en la velocidad, en la secuencia, habrá matices de acuerdo a las características de cada uno de los candidatos, pero está clara la hoja de ruta. La hoja de ruta de una estabilización, seguido con un plan de desarrollo y contemplando, que esto es lo que muchos hacemos sin capie, que es necesario atender un montón de sectores que hoy están pasando muy mal y que entonces el reordenamiento del Estado tiene que tener un rumbo, una secuencia de una velocidad que sea compatible con lo que se puede hacer en la Argentina. Y el rumbo es innegociable. Bien, ¿el rumbo incluye, a tu parecer, una reforma laboral? No, ¿actualizaciones sectoriales de una reforma laboral? Te lo pregunto porque trascendió una información con firme o desmienta acerca de una supuesta reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y la CGT, o una parte de la CGT, en donde habría dicho Horacio Rodríguez Larreta, no estoy pensando en una reforma laboral. Seguramente sí en convenios, en quitar las multas, etc. Yo creo que quitar las multas es un elemento muy importante. Creo que lo hablamos la última vez que estuve acá, de cuando se tensa y un lado dice los derechos son inalienables y otro dice flexibilización absoluta. Hay un camino por recorrer en donde yo creo que hay un consenso muy alto que tiene que ver, uno, con la eliminación de las multas, dos, con simplificar el proceso de hacer más barato, el proceso de contratación. Y tercero, con actualizar un montón de convenios colectivos que se adaptan de la década del 70. ¿El sindicalismo estaría de acuerdo? ¿Charlaste con ellos? ¿Están de acuerdo? Sí, y sobre todo con esto que te digo de que la decisión de despedir a una persona no sea para una pyme, sobre todo, algo que la vuelca y que la hacen viable. Porque si eso es así, nadie quiere contratar. Y esto lo estamos viendo en un montón de lugares, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, te lo puedo decir por todos lados, desde gente que no quiere contratar hasta gente que por la situación económica dejó de contratar, pero inclusive aquellos que ahora tienen un producto no de su sector, sino de su propia actividad individual, que les está yendo bien, que dicen yo voy a esperar. Y nosotros necesitamos que haya cada vez más empleo, particularmente empleo formal en la Argentina. Pero tienen, si querés decime el pecado y no el pecador, pero digo, importantes secretarios generales de gremios trascendentes te dieron el ok o les dieron el ok para avanzar en esto. Voy a quitar varios ítems. Mirá, yo he hablado con un montón en distintos ámbitos acerca de las multas y la actualización de convenios colectivos. Y eso ha ocurrido. Y hay líderes sindicales que a veces pasan desapercibidos, que son menos visibles para los medios, pero que la verdad que han hecho una muy buena tarea en ESMATA. Por ejemplo, en el sector automotriz ha habido convenios para modernizar y darse un plan a futuro para que haya cada vez más empleo. Y yo creo que hay que transitar ese camino.